Peleando con las TIC presenta En busca del community manager Nicolás, Nicolás ¿Qué haces aquí? Compañero, te necesito Necesitamos un community manager educativo con urgencia Conmigo no cuentes hasta que me dejo hora Estoy dispuesto a darte lo que me pidas Cinco horas Vale, cinco horas Y un ordenador y banda ancha Y que me certifique Seremos una realidad El community manager educativo